No hay que humillar a nadie en la primera entrada Ganarle y restregarle la derrota en la cara No trae nada bueno, eso te lo aseguro Porque al final nos vemos y hay el golpe más duro, sí Yo sé que tú querías demostrarme a mí De que yo sin tu amor no iba a ser feliz Pero te equivocaste, quizás nunca pensaste De que un amor tan bueno me iba a conseguir Ay, yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y yo lloré esta vez cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y yo no sé por qué tú un día volviste buscando luz Sorprendido te pregunté Tú aquí, ¿qué haces, bebé, qué fue? Tú no eras que te ibas y no ibas a volver Tú no eras que no volvías porque estás aquí otra vez Y yo lloré, yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Y yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y yo lloré por ti cuando te fuiste tú Que suene el hijo al palminita Y esto se me parece a mi guaré Basilio Portapaz Deme un abrazo a Venezuela Ay, tú te sentías ganando y hasta me dominaste Me estabas castigando y me subestimaste Pero llegó el combate y allí sentiste el peso Hoy buscas un empate y creo que ya no hay tiempo, sí Yo sé que tú querías mortificarme a mí Tirar a la basura lo que hice por ti Y en eso fracasaste, pues no dimensionaste De que tú cualquier día ibas a volver por mí Ay, yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Yo lloré por ti cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Yo no sé por qué tú ya volviste buscando luz Sorprendido te pregunté ¿Tú aquí qué haces, bebé, qué fue? Tú no eras la que te ibas y no ibas a volver Tú no eras que no volvías porque estáis aquí otra vez Yo lloré esta vez cuando te fuiste tú Y cogí una botella y glu, 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 glu Oye, gente, dame un trago de antioqueño y ve ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.